Bueno, pues quisiera informar a todos ustedes que la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua está organizando el primer Congreso Nacional de Pedagogía. Esta es una experiencia inédita en la universidad, se va a realizar el 26 y 27 de enero del 2018 en la unidad de seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, en donde esperamos una afluencia entre 700 y 800 personas que se inscriban. Quisiéramos que más de la mitad fueran nuestros alumnos y exalumnos de los 11 campos en el Estado de Chihuahua, porque creemos que es muy importante aceptar a nuestros alumnos una experiencia de esta naturaleza. Regularmente solamente acuden a congresos nacionales cerca de 12, 15 personas por año. Ahora podrán acceder a un evento como un congreso donde hay conferencias de muy alto nivel. También nuestros alumnos que están en formación, particularmente está organizado para nuestros alumnos que viven en los campos que tenemos en la sierra, que es Huachochi, Guadalupe, Calvo, Madera, Guautemoc, y también de la región sur, como es Camargo, Delicias. Decirles que han aceptado en nuestra invitación cuatro conferencistas de muy alto nivel. Uno de ellos que trabajó muchos años aquí en Chihuahua y que hizo historia en la educación, que es el doctor Gabriel Cámara Cervera, autor del ABC en la educación, que ahora es el modelo educativo de CONASIA a nivel nacional, por estar muy adecuado a trabajar con comunidades marginadas dentro de la educación. Nuestra otra conferencista es Ingala Robert Grace, ella es de origen alemán, ella trae un tema muy interesante que es intervenciones educativas sistémicas, dentro de lo que se ha denominado pedagogía sistémica. Estará el doctor Gerardo Hernández Rojas, también académico muy prestigiado a nivel nacional, que traerá alguna información sobre la creación de ambientes de aprendizaje interactivos y participativos para lograr mejores resultados con sus alumnos. Y la doctora Marcela Tobar Gómez, también ella es una académica muy reconocida de UPN, en donde nos hablará sobre práctica docente. Decirles que los interesados pueden inscribirse en nuestra página web, que es www.upenesh.edu.mx, ahí viene el programa, que van a ser estas cuatro conferencias magistrales, luego cuatro conferencias por estos mismos conferencistas, que serán simultáneas, y se impartirán 17 talleres, también por académicos nacionales y estatales, sobre temas diversos, la comunicación empática y compasiva, educación para la paz, competencias socioemocionales, de igualdad, sobre trabajo con el cómo abordar y combatir el bullying en la escuela, en fin, son 17 temas de talleres que estarán impartiéndose de manera simultánea en esta unidad de seminarios, que debo agradecer públicamente al rector de la UASH, que nos haya proporcionado gratuitamente sus instalaciones y hagan posible que este primer congreso se realice. En esta página web pueden encontrar los nombres específicos de dichos talleres, los alumnos y participantes pueden preinscribirse con tiempo, tanto en las conferencias simultáneas como en los talleres, como en la presentación de libros, que también habrá una sala especial para estar presentando libros, y otra sala especial donde nuestros académicos presentarán cerca de 15 trabajos de investigación que se están produciendo dentro de nuestra universidad sobre temas muy actuales. Decirles a todos los medios y a quienes estamos teniendo acceso a través de ustedes, que están cordialmente invitados, quienes estén interesados en los temas de docencia, y a aquellas personas que se dediquen a impartir clases en instituciones públicas o privadas, decirles que en este congreso podrán abrevar una serie de saberes que les permitan ser mejores docentes, mejores maestros.